Muy buenas a todos, aquí es Gatos y seguimos en otro capítulo de Dark Souls 2, Piromancia a tope de Power Y nada, esto va a estar muy gracioso Apenas ha subido el daño de fuego Pues eso va, hoy que vamos a hacer Me pego a tope para ir a por los centinelas de las ruinas Está aquí Que es en realidad para matarlos, porque va a conseguir más almas La torre solitaria Y contra Pecadora todavía no me veo a tope O posiblemente con Pecadora tenga que invocar Cosa que Que no, que no No pasa nada mujer Estoy pensando en semillas de fuego así rapiditas de conseguir Tengo ni idea Ni idea Salgo con asco hacer adversidad y empodrido Si reaparece en la semilla Claro está Que no tengo ni puta idea Porque no reapareció En el bosque sombrío Lo va a tener a tope la vida Eso, iros No le he dado ni bien al botón de rodar Ni una vez No sé por dónde va a aparecer Te mueres ya Gracias Vale Vale, eso ha salido Extraño No Quiero matar a ese No me dais tiempo Pedacos Suerte 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 Eso no tanta suerte Ay, que mal he luchado tío Que mal, que mal lo he hecho No, 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 no No, 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 no No, o sí. No, o sí. No me está gustando nada. ¿Cómo estoy haciendo el combate? ¿Otra muerte? No me está gustando nada. Estoy jugando como un novato. Vaya tela. Muy, muy descontento con mi actuación. No me está gustando nada. Sí, sí. Bastante descontento con mi nivel. Muy flojete. No me está gustando nada. No me está gustando nada. Eh, vale. Pecadora de momento no la toco. Freya. No me está gustando nada. No me está gustando nada. sin comentarios no sé qué hacer no sé qué hacer ahora mismo este ya está lanzando magia así que no puedo llegar a la hoguera así que no puedo llegar a la hoguera voy a morir voy a morir no puedo hacerlo tío es que no me deja es que no deja de spamear no deja para dos segundos por favor fuera es absurdo tío es absurdo solo para intentar llegar a la hoguera la hoguera del jefe tocame los cojones enciende la puta hoguera tío y listo ya está fin no era tan difícil no matadme matadme vale vale y ahora pues bueno podría haber aprovechado un poquito más aquí voy a morir a ver cuando abra la puerta me voy a morir vale gran combustión No mata a la araña A la hombre araña este Así que le tengo que meter dos Hostia freja Me parece que este capítulo Va a ser Como de lowlogio Yo consumer Porque no No Hay que estar muy cerca de freja Deja de perseguirme Coño Puta bola a los cojones Ya me habéis quitado media vida Hijos de puta Cortaos un poco No sé No sé cómo matar a freja Sin invocar Ya me estoy riendo y no acaba de empezar El combate Sé que puedes campeona Que sé que puedes Que sé que puedes Sé que puedes Sé que puedes No, sé que no puedes Hostia puta Hostia puta Bueno, segundo intento Hostia puta 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 Puta araña de mierda Dejadme en paz Dejadme en paz, cojones No Putas arañas pequeñas Es que dan por culo Están hechos pa' eso, pa' eso Media vida Media vida Media vida Yo, 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 yo ¿Habéis visto cuántas vienen? ¿Sabéis que me van a matar? Joder, tengo que pasar por ahí Cago en la puta otra vez ¿Os entretenéis con eso? ¿A que sí? Decidme que sí ¡Hostia! ¡Que queda Bengals! ¡Me cago en la puta! ¡Que vaya pepino, ¿no? ¡No! ¡Tú o yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuuu! ¡De corbata! ¡De corbata los tengo puestos! ¡Soy pro! ¡Puta madre! ¡Eh, tu! Pues... 45 vendría bien 15 Tengo más almas No Bueno, ahora toca morir Para conseguir otra piromancia Chuli, pistachuli Y es desde aquí Se tocará morir Porque ni... No, no creo No creo que lo consiga Así, en plan Guay No, no creo que lo buscamos Que caigan Que si es Integrado No, no creo que lo buscaba No, no creo que lo buscaba Va, que me dejáis volver Gracias Sois muy amables Vale, ahora necesito almas Bueno, 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 bueno Uy, shit, ni que... Vale ¿A quién matamos así fácil hongo? Tengo pocas almas, eh Así que... Podemos hacer buenas cosas Pecadora Pecadora Pecadora, coño No, no la voy a matar Es muy difícil Si veo que no la puedo matar, invocaré Porque es que... Os digo que es muy difícil Es muy, muy, muy difícil Pecadora Vale, es matable El problema es que estoy jugando como el culo Es que se mueve demasiado Se mueve demasiado Pues nada, supongo que hasta el intento en el que la mate es fácil Se mueve cruel ¿Veo? Se mueve demasiado ¿Veo? Se mueve mas Y Gracias. 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 Lo siento, he tenido que subir el brillo porque no veía un pijo. Y sí, la única forma que se me ocurría de matar a esta tía era usando en algunos momentos parry. No me ha salido muy bien, la verdad, pero bueno, está muerta. ¡Eh! Yo no estoy usando escudo, no es lo mismo una daga de parrys que un escudo. Yo no he hecho crampas. Vale. Eh... Y bueno, creo que quien diga que sea fácil hacerle parry a un jefe, pues... Pues bueno, que lo intente. Con solo un estus. En fin. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!